¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Uno de los temas de los que más se habla en respecto a lo de tener un conejo es el tema de la jaula. Yo desde que tuve a Kiwi de lo que más oigo hablar en cuanto a las cosas materiales que tiene que tener un conejo es el tema de la jaula, si debemos o no debemos tener jaula, si deben vivir o no deben vivir en jaula, si tienen que vivir en libertad, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría de la gente si tú preguntas te va a decir que viva libre, obviamente el conejo cuanto más libre mejor, y te va a decir que no recomiendan tener jaula, que lo mejor es no tener jaula y que lo mejor es que el conejo viva solo. Pues yo vengo aquí a decir que no, que la jaula es muy importante. Obviamente el conejo tiene que vivir suelto o si no lo puedes tener suelto por la razón que sea, debe de tener la mayor cantidad de horas posibles fuera de esa jaula para que el conejo haga ejercicio, corra, salte y haga lo que tiene que hacer un conejo que es vivir feliz. Pero recomiendo muy muy mucho tener una jaula, no hace falta que sea una jaula tan grande como la mía, pero sí que creo que la jaula es un accesorio bastante importante por tres temas que os hablaré a continuación. Básicamente son el aprendizaje, la limpieza y la madriguera, lo podríamos llamar así, por ejemplo. El primero de los puntos, el tema del aprendizaje, considero que es bastante importante tener una jaula porque tú, a no ser que trabajes en casa o seas un ermitaño o no te apetezca salir de casa en todo el día, no vas a poder estar pendiente del conejo las 24 horas del día. Aparte, también duerme, ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes al conejo por primera vez, tú todavía no sabes cómo es, no sabes lo destructor que es. Todavía no has podido enseñarle a usar la esquinera, ni has podido enseñarle a no morder los muebles, no morder los cables, etcétera, etcétera, etcétera. A no destruir, básicamente. Por lo que considero que tener una jaula es uno de los factores importantes al principio, de los primeros días, semanas, meses que vayas a vivir con tu conejo, porque las horas que tú no estés con él, las horas que pases fuera de casa, ya sea porque vas a trabajar, vas a comprar, vas a clase, lo que sea, lo que haga que no puedas estar pendiente de tu conejo, lo vas a poder tener metido dentro de la jaula y vas a estar seguro de que, uno, no te la lía parda ni te destroza media casa, y dos, y lo más importante, que él no se haga daño. El segundo tema es el tema de la limpieza, que también me parece muy importante tener una jaula, porque, vamos a ver, los conejos los puedes enseñar a que usen una esquinera, de hecho, te recomiendo que les enseñes a usar una esquinera para que no se mee donde le dé la gana y no te la lie parda otra vez. Aprender muy rápido los míos, bueno, Pepe ya vino enseñado, Kiwi aprendió en un día, así que es fácil que aprendan a usar la esquinera, sobre todo si los enseñas desde pequeño. Y luego, sobre todo, ya no solo por el tema de usar la esquinera, porque eso lo puedes tener fuera de la jaula, te evitas el pisar cacas, te evitas el tener pises fuera de la jaula y te evitas, sobre todo, heno. El heno te lo vas a encontrar por toda la casa, sí o sí, porque eso se desparrama y se esparce de unas formas que yo todavía no entiendo. O sea, yo me llegaba a poner calzoncillos y tener que ir al baño en un bar, porque me picaba ahí la zona íntima, porque tenía un señor heno ahí clavándose, y yo no me había dado cuenta, o sea, va a flipar. Como ya sabéis, los conejos tienen un sistema digestivo que se basa en el arrastre, no sé si ese sería el tecnicismo para decir el tipo de digestión que tienen, pero ese arrastre, si os fijáis, seguramente os habríais dado cuenta que cuando más caga el conejo es mientras está comiendo heno, porque al comer arrastra la caca y la expulsa. Entonces yo te recomiendo que tengas una jaula, porque vas a tener la esquinera dentro, la enera enganchada a los barrotes encima de la esquinera, y entonces mientras come, caga. Repito, la jaula no es importante, pero sí que es verdad que los míos, por ejemplo, se pasan el día escarbando, no siempre, pero tienen épocas en las que les da por escarbar la esquinera y desperdiciarlo todo, la mierda se queda dentro de la jaula. Tanto con esta como con la que tenía antes que era pequeña, lo tenía dentro y la verdad es que mejoró muchísimo, porque yo al principio no me dio por pensar eso, y yo tenía la jaula con la esquinera y la enera afuera para que la jaula estuviera toda libre para Kiwi cuando quisiera entrar, entrase, y me pasaba el día pisando minas. Entonces al tenerlo todo dentro de la jaula, te ahorras el tener toda la mierda literalmente desperdigada por la habitación donde tengas al conejo, y digamos que la mierda se concentra todo en un sitio, y aparte de higiene, eso luego a ti te va a venir mejor, porque lo vas a tener más fácil para limpiar. Y luego el tercer y último punto es el tema de la madriguera, lo he llamado así porque, en mi caso al menos, yo os hablo siempre desde mi experiencia, igual con vuestros conejos no es así, y los tenéis libres y no pasa nada, pero para mis conejos la jaula es como la casa segura, es el sitio donde si se asustan ellos van a ir corriendo, donde están más cómodos de toda la habitación, porque es donde suelen dormir siempre, y considero que es bueno que tengan una jaula también por ese sentido, incluso cuando tenía la jaula pequeña Kiwi cuando se asustaba iba corriendo a la jaula, porque ese era como su casa, su sitio, y donde sabe que ahí no le va a pasar nada. De hecho, si se esconden en la jaula, yo no puedo cogerlos, porque a no ser que estén en el piso de arriba, al de abajo no puedo acceder, y ellos son muy listos, y cuando saben que tienen que ir al veterinario, ya se encargan ellos de meterse dentro de la jaula, justo al fondo, para que yo no pueda cogerlos. Entonces eso, es un sitio seguro, y yo recomiendo tener la jaula para eso. Dicho todo esto, no es necesario al 100% tampoco tener jaula, yo digo jaula porque para mí, me resulta lo más cómodo, por lo que os he dicho antes, pero podéis traducir jaula por parque para perros, como el que tenía yo antes con Kiwi, con condos, con los C y C estos, con los que puedes hacer jaulas a medida, etcétera. O incluso una caja de cartón, que es que una caja de cartón, te hace a la vez de madriguera, y también se van a sentir seguros ahí dentro, y encima tienes un 2x1. Sitio seguro, juguete para roer, que tampoco está nada mal. A modo resumen, podríamos decir entonces, que una jaula no es 100% indispensable, a la hora de tener a tu conejo, pero sí que es para mí, un accesorio muy recomendado, por los 3 temas que hemos dicho, higiene, tanto suya como tuya, y facilidades a la hora de limpiar, entrenamiento y seguridad, a la hora de tú no estar en casa, que sepas que tu conejo, no se va a hacer daño, ni te va a destrozar la casa, y 3, proveerle de un sitio, en el que él se va a sentir seguro. Repito, que no tiene por qué ser una jaula, ni tampoco un armatoste, como el mío, lo que pasa que pues yo, me vine arriba con la jaula, y también pueden ser otras cosas, como parques, condos y cajas de cartón, y con esto, no quiero decir, que el conejo, no tenga que vivir libre, de hecho los míos, tienen una jaula muy grande, que me la compré, porque cuando me voy un fin de semana, en plan un día o dos enteros, sí que los dejo dentro de la jaula, y los encierro, y quería una jaula grande, para que tuvieran hueco, pero los míos, como ya sabéis, tienen la puerta de la jaula, siempre abierta, que creo que no la veis vosotros, pero está aquí, y salen cuando quieren, porque están todo el día dentro metidos, pero viven libres, os recomiendo, que los conejos vivan sueltos, ellos van a vivir muy felices, van a vivir muy contentos, y vosotros viviréis más tranquilos también, porque no os darán por culo, mordiendo los barrotes, aunque los míos, lo hacen todas las mañanas, para pedir pienso, pero bueno, y ya está, ese es todo el vídeo, espero que os haya gustado, si así ha sido, ya sabéis que podéis darle a me gusta, lo podéis compartir, por vuestras redes sociales, yo encantado de que lo hagáis, os podéis suscribir, si todavía no lo habéis hecho, en un bolo que os aparecerá por aquí, y por aquí os dejaré el vídeo anterior, y lo mismo, en la cajita de descripción, más mis redes sociales, que son dos, Twitter e Instagram, os recomiendo que me sigáis en Instagram, porque soy un pesao, y os cuento ahí, toda mi vida, y nada, eso es todo, nosotros nos vemos pronto, chao, por cierto, por cierto, por cierto, que me olvidaba ya, no sé si veis esto, porque yo no alcanzo a ver, si está enfocado o no, pero estamos a puntito, y esto me hace mucha ilusión decirlo, de llegar a los mil suscriptores, así que, os agradecería, y os pido encarecidamente, por favor, que en la cajita de comentarios, me dejéis escrito, que os gustaría que hiciese, como especial para los mil, yo no tengo ninguna imaginación, y se me había ocurrido hacer, un preguntas y respuestas, pero dije, ya lo hice para los 500, aunque si queréis un preguntas y respuestas, lo podemos hacer, y luego, había pensado, porque dije, oh, preguntas y respuestas, que lo podríamos hacer interactivo, es decir, vosotros os grabáis un vídeo, diciéndome lo que os dé la gana, pero sobre todo, una pregunta, y yo os la contesto, pero como son los mil suscriptores, que es una cifra muy bonita, oye, me gustaría que fuese algo, que vosotros queráis, entonces, todas las ideas que se os ocurran, para hacer un especial, de los mil suscriptores, por favor, dejármelas abajo, y la más votada, luego haré seguramente, encuestas por Instagram, por eso me tienes que seguir, la más votada, será la que haga, si la puedo hacer, claro, y nada, ahora sí, eso es todo, adiós.